El Monseñe Con todo tipo de terrenos Donde vamos a exprimir al máximo La Ocam En la salida de hoy Somos cuatro amigos Con perfiles totalmente diferentes Lo bueno de la Ocam Que se adapta a todos Mi hermano es mucho más exigente Que ha sido corredor como yo de descenso Y Diego y Quique Van más a pasárselo bien Disfrutar de la zona Y que la bicicleta sea fácil de conducir Ocam se adapta a todo tipo de gente Para mí es la bici ideal Que tendría en casa La Ocam TR es una bicicleta Que está adaptada a todo tipo de gente Porque el recorrido que tiene de 130 Lo puedes ajustar Y lo puedes dominar perfectamente Tanto subiendo, bajando y aneando En todo tipo de condiciones Que te puedas encontrar Es una bicicleta súper volivalente La más polivalente de Orbea Como podéis ver El sistema UFO Que elimina el rodamiento En la parte trasera del basculante Permite que la bicicleta Se adapte perfectamente al terreno Y aparte conseguimos Que la bicicleta sea mucho más ligera Rápida en reacciones Y que acelere mucho más rápido Hoy hemos podido notar Y testear bien El proceso de Apartment Dynamics Porque lo que haces Es en cualquier situación Que te puedas encontrar en el terreno Ves que la bicicleta realmente Está trabajada Y está pensada Para que se adapte A cualquier condición Que te puedas encontrar En tus salidas del día a día Hoy en las Ocam Hemos podido ver perfectamente El doble booty El doble booty Que significa que la Ocam TR Puede llevar rueda de 27,5 plus Y 29 en la misma bicicleta Con la misma geometría Simplemente lo que hacemos Es cambiar las ruedas gordas Por las ruedas más finas Y conseguimos dos bicicletas en una Con comportamientos totalmente diferentes Ya habéis podido ver la salida de hoy Ha sido increíble O sea, paisajes de ensueño Mucha nieve arriba Hemos pasado mucho frío En la zona intermedia Porque la nieve se estaba derratiendo Caía de los árboles Y la parte final Con esa trialera bestial Llena de raíces Rocas Curvas muy técnicas Lo hemos pasado en grande Hemos disfrutado muchísimo Y esperamos que no tardemos mucho En repetir Juntarnos los cuatro Y volver a disfrutar de Ocam Que realmente es una bici Que la disfrutas en todo tipo de terreno ¡Gracias!